Entonces ahora sacan unas credenciales hoy distintas a las que tenía ese día. ¿Cómo es eso? Le emitieron unas credenciales nuevas. Aquí está el oficio que le envió el comisario Talora al comandante de la primera división de infantería que está como recibido, donde está preguntando si ese señor Macías es o no es, o era o no era funcionario de la Dirección de Inteligencia Militar. Y todavía está esperando la respuesta de la División de Investigaciones Penales. Pero estos detalles no son los que más resaltan hasta ahora en esta investigación. El obsiso no solo poseía credenciales, también presentaba registros policiales por extorsión e intento de homicidio. Fíjese en este informe realizado por la Guardia Nacional en febrero de 2007. Aquí consta que el funcionario Ad Honoren de la Dirección de Inteligencia Militar estaba siendo investigado y relacionado con bandas delictivas dedicadas a la extorsión y el secuestro. De una mujer testigo que nunca apareció, inesperadamente surgió otro testigo, esta vez de sexo masculino. Un joven de 19 años fuera recluso del retén El Marite para el momento del crimen. Mediante una carta que se hizo pública, este joven aseguró que fue presionado para testiguar contra el comisario Sánchez. Comenzaron a presionarme para que declarara en contra de mis compañeros de celda, del retén El Marite y de Mazuco, por la muerte de un señor de nombre Macías. Lo quieren involucrar porque casualidad que a los dos días sale en el periódico diciendo que testigo, testigo falso, testigo clave. ¿Por qué? Si él se quedó asombrado me llamó. ¿Por qué me estás involucrando en eso? ¿Por qué? Yo también me asusté. Es clave para este caso determinar quiénes fueron los autores materiales. Y hasta ahora, aunque usted no lo crea, ni siquiera han sido identificados. Cuando normalmente, cuando se investiga un hecho punible de esta naturaleza, un homicidio, suele identificarse al autor material. De allí establecer las vinculaciones con la persona que pudo haber hecho una muerte por encargo, o una muerte, o un sicariato, o algo así, por algunos de esos delitos que tienen esa característica, donde hay una autoría material y otra persona que ordena o que instiga a cometer el delito. En este caso, no están identificados los autores materiales, que evidentemente tuvieron que haber estado dentro del retén en el Marite al momento que se produce la muerte del señor Macías, pero asombrosamente es imputado y detenido el comisario José Sánchez por la presunta complicidad necesaria con esas personas que no sabemos quiénes son, no están identificadas y tampoco están detenidas ni están siendo procesadas. Violación al debido proceso y derecho a la defensa, denuncian los defensores de José Sánchez. En nueve oportunidades se ha suspendido la audiencia por distintas razones. Una de ellas, la jueza encargada se mantiene de reposo. La jueza inesperadamente se enfermó y se han hecho, ya van tres reposos médicos que suman más de 20 días, mucho más de casi 25 días, y nosotros no tenemos la certidumbre de cuándo se va a producir el pronunciamiento judicial que es obligatorio con respecto a la causa del comisario Sánchez. Tanto la constitución vigente en el artículo 49 como el Código Orgánico Procesal Penal en sus artículos 1 y 8 garantizan el debido proceso y la presunción de inocencia, derechos fundamentales inherentes a los seres humanos. Un juicio justo y sin retrasos injustificados debe garantizarse a los ciudadanos. El COP establece como principio en el procedimiento penal la finalidad del proceso, que no es otra cosa que el establecimiento de la verdad de los hechos por las vías jurídicas y la justicia. En la aplicación del derecho y a esta finalidad deberá tenerse el juez al adoptar su decisión. ¡Gracias!